del Atlántico porque hay consternación tras el crimen de un funcionario del INPEC. Jairo, buenos días. ¿Qué se sabe de este lamentable caso? Julián, televidentes, muy buenos días. Hay preocupación en todo el departamento del Atlántico porque en las últimas horas en el área metropolitana de Barranquilla se han registrado cinco homicidios, entre ellos el del guardia del INPEC, que acababa de soltar turno en la penitenciaría del Bosque, abordó su vehículo y se dirigía a su casa cuando fue interceptado por motociclistas que le dispararon. Las autoridades manejan la hipótesis que este homicidio se habría generado por unos recientes allanamientos dentro de la penitenciaría del Bosque en los que se habían incautado celulares. El dragoneante fue identificado como Valentín Payares Pertús. Motorizados le dispararon mientras se movilizaba en su vehículo particular. Un policía judicial dragoneante de la penitenciaría del Bosque fue asesinado vilmente cuando se trasladaba para su casa después de culminar su turno en la penitenciaría del Bosque Barranquilla. Aunque fue remitido a este centro asistencial, no logró sobrevivir al ataque. Su crimen dejó al descubierto un preocupante panorama. Vemos cómo se siguen sumando muertos, van 17 en el gobierno del doctor Gustavo Petro. Hemos cumplido muy bien nuestra función, pero necesitamos más reciprocidad por parte del gobierno, más apoyo. Autoridades investigan las causas del ataque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!